Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Han dado las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, último día de cumbre de la OTAN en Madrid. Hoy la Alianza va a centrar el debate en las amenazas del flanco sur, especialmente en el yihadismo del Sahel y en los flujos migratorios. A España le interesa la seguridad de Ceuta y Melilla en un momento delicado tras los sucesos de este fin de semana, pero de momento la OTAN no le ha hecho ninguna mención explícita a las ciudades autónomas. Yo creo que lo mejor en este momento es pasarnos por IFEMA, donde tiene lugar esa cumbre, donde va a comenzar esa segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN, donde se encuentra nuestro compañero Manol Ángel Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. Se han comenzado a llegar los jefes de gobierno de Estado para esta última jornada de esta cumbre de la OTAN en Madrid. Hace unos minutos ha llegado el primer ministro de Países Bajos, Marrute, también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La cumbre ya quedó bastante rematada el miércoles, tan rematada que hasta algún primer ministro, como el de Italia, Mario Draghi, ya se ha vuelto a casa. Se aprobó todo lo que se tenía que aprobar, se aprobó el nuevo concepto estratégico y lo que queda hoy es dirigir la mirada hacia el flanco sur. En la reunión que empieza dentro de una hora mirarán hacia el norte de África y hacia la región del Sahel, donde avanza a diario la propagación del terrorismo y donde hay grandes movimientos migratorios. Y queda firmar en los próximos minutos el fondo de innovación, que permitirá poner en marcha un mecanismo que ayude a impulsar la innovación tecnológica, para que haya una defensa europea más competitiva. Luego las valoraciones en rueda de prensa de cada jefe de gobierno y así se pondrá fin a esta cumbre de la OTAN en Madrid. Pues ese es el foco informativo más importante de una jornada en la que se va a seguir hablando del IPC, de ese 10,2% del mes de junio, aunque es verdad que la luz hoy por lo menos da un pequeño respiro, y del Consejo General del Poder Judicial que está pendiente de si responde o no responde al gobierno por la maniobra para forzar una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Pero a esta hora vamos a ver cómo ha abierto la bolsa. Fernando Mañeco, buenos días. Hola Sergio, buenos días. Pues la bolsa continúa con muchas dudas. Crece el temor a la recesión tanto en Europa como en Estados Unidos. Pesan la escalada de la inflación, los elevados costes de la energía y la caída de la demanda y de la inversión. Las subidas en el precio del dinero que ya están realizando o van a realizar los grandes bancos centrales actúan como caja de resonancia que multiplica las posibilidades de contracción de la economía. El índice IBEX 35 abre con una pérdida del 1%, hasta 8.100 puntos. La primera mitad del año va a cerrarse con una pérdida del 7%. Es el peor primer semestre que se recuerda desde hace muchas décadas en las grandes bolsas mundiales. El índice Nasdaq de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, ha perdido un 28% en seis meses. Hoy se reúnen los países exportadores de petróleo integrados en la OPEP. En su última cumbre decidieron aumentar la producción en 648.000 barriles por día durante los meses de julio y de agosto. Los mercados temen que en la práctica muchos países no tengan capacidad real para cubrir sus cuotas de exportación. Hoy el petróleo se paga a 112 dólares. Y atención al Euribor, la referencia para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable, va a cerrar el mes por encima del 0,8% frente al menos 0,5% de hace un año. Ahora información local. Herrera en Cope. La mañana. NaraSeguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días Madrid. Tenemos hasta ahora 18 grados y cielo despejado en el centro de la capital. Alguna nube que otra por la mañana. Luego sol y máximas que bajan un poco hasta los 30 grados. Y desde poco antes de las 8 han empezado los cortes. Y restricciones por la segunda jornada de la cumbre de la OTAN. No se puede circular por todo el eje Atocha, Paseo del Prado, Recoletos, Castellana, Nudo Norte, M11 y hasta IFEMA. Ahora crítica de paso de comitivas en este momento. Lo más afectado ahora mismo por esos cortes es el entorno de Atocha y el acceso por la carretera de Colmenar. Usa el transporte público si tienes que venir al centro. Recuerda que los autobuses de la MT, los azules de la capital, son gratis hoy otra vez. Y en cuanto a las carreteras madrileñas, se circula bien salvo en 3 puntos. En la salida por la A3 a la altura de Rivas, el M40 en Barrio de la Fortuna hacia la A6 y el M50 en Bodilla también sentido Carretera de la Coruña. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en Cope. Herrera en Cope. Estar informado. Bueno, pues nuestro invitado de hoy me ha hecho recordar la última vez que visité el Museo Naval y un chaval que no sabía latín leyó aquello de Y le preguntó al que sería a su padre o a lo mejor a su tío que era aquello que quería significar y el hombre le vino a decir que más o menos aquello era que los españoles no deberíamos olvidar que hubo un tiempo en el que gobernamos los mares del mundo. Claro, hay chavales que no saben que Europa es como es porque nuestra Armada estuvo en Lepanto o que 100 años de soledad se escribió en español y no en inglés porque nuestra Armada estuvo en Cartagena de Indias. Y luego los hay que se quedan a cuadros cuando se enteran de que eso de los marines en realidad lo inventó España con la primera infantería de marina de la historia o que para realizar el desembarco de Normandía, el famoso salvar al soldado Ryan, Estados Unidos estudió el primer desembarco con apoyo de la Fuerza Aérea que se realizó en la historia y que corrió a cargo de España en Alucemas. Quiero decir con esto que hablar del ejército español no es hablar de cualquier cosa y ser el máximo responsable militar de las armas españolas es un orgullo y un honor que ahora mismo recae, si no estoy equivocado, desde hace unos 15 meses más o menos, por el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Almirante general, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues teníamos muchas ganas de hablar con usted porque estamos en plena cumbre de la OTAN, se está hablando mucho de la amenaza de Rusia, del aviso que le hemos dado también a China de que la hemos puesto en el radar, la guerra de Ucrania, queremos acabar con esa guerra de Ucrania, el problema del gas nos está matando en términos de inflación y ayer se aprobó ese documento, que es el concepto estratégico, que para que la gente se haga una idea, nosotros estábamos funcionando con una hoja de ruta que era de 2010, en los tiempos en los que Iniesta nos hizo campeones del mundo, claro, de aquellos tiempos hasta ahora el mundo ha cambiado muchísimo y ya de febrero a esta parte, con esa inversión de Ucrania ya ni le cuento. Para el jefe de los ejércitos españoles, una vez que los señores políticos ahí en IFEMA han sacado del horno esa nueva hoja de ruta o ese nuevo manual de instrucciones para la OTAN, ojeándolo en estas primeras horas, ¿qué primeras conclusiones saca usted? Bueno, lo primero es que hemos adaptado las directrices de actuación de la OTAN a la realidad de este momento, que evidentemente no tenía nada que ver con la realidad de cuando se aprobó la anterior, como ha comentado anteriormente. El anterior, por ejemplo, definía a Rusia como un socio con el que había que incrementar la cooperación, la colaboración, y de hecho se estaba haciendo, se estaba haciendo. Claro, evidentemente ya se vio que la forma de actuar de Rusia había cambiado radicalmente y se necesitaba actualizar, como ha dicho Saoja Reuta, ese concepto estratégico. Pero claro, evidentemente el impacto que ha tenido en la redacción de todo esto, la realidad que supone la invasión por parte de Rusia, de Ucrania, sin ningún argumento medianamente lógico y por supuesto en contra de todo tipo de derecho internacional, pues claro, ha influido mucho en aquilatar todo el contenido del concepto estratégico. Con lo cual, creo que tenemos un documento donde define bien el ámbito estratégico en el que estamos viviendo, la confrontación geopolítica que se está viviendo en el mundo, esa tendencia que estamos viendo a la generación de bloques otra vez, lamentablemente, y entonces da una serie de directrices hacia dónde tiene que caminar la OTAN para poder contrarrestar todas estas acciones que estamos viendo que suceden en el mundo y que van en contra de los principios que nos hemos dado a nosotros mismos en todos los países democráticos que formamos la Alianza Atlántica. La OTAN era una estructura que cuando nació miraba desde la otra parte del Atlántico, pasando por Europa, claramente al este. Así es. Ahora se sigue mirando al este porque no hay más remedio, es acuciante acabar con ese problema, con esa guerra que hay en Ucrania provocada por Rusia, pero se habla mucho del concepto de 360 grados que va a mirar a China, le hemos dado ese toque de atención por decirlo de alguna manera a China, y también al sur, que es lo que le interesa a España. ¿Usted cree que estando la situación como está en el este, que es lo más acuciante, como decimos, España va a conseguir que realmente la OTAN mire al problema que hay en África o esto se va a quedar un poco en lo que se ha escrito? El mérito, la gran victoria va a ser haberlo dejado por escrito, pero a la hora de la verdad corremos el riesgo de que se quede simplemente en papel. No, 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 se tomarán medidas dependiendo de la evolución de la situación en África, es realista, por dos, por varias cosas. Primero porque también define, como ya lo decía en el anterior, el terrorismo como la otra gran amenaza que tenemos todos los países de la Alianza Atlántica, una amenaza que no solamente se materializa en la zona del Sahel, donde ahora mismo quizás sea el hervidero más importante de terrorismo en el mundo y donde además lo han sufrido directamente con patriotas nuestras, con, pues por ejemplo, con los asesinatos de los periodistas. Pero esto es que lo estamos sufriendo en nuestro propio territorio, no tenemos que olvidar los atentados de Madrid y de Barcelona, es decir, o los de Londres. El terrorismo es una amenaza real y ahora mismo uno de sus focos más importantes está en África. Luego no hay más remedio que mirar allí. Pero no solamente es eso, es que está habiendo, primero, una penetración económica muy importante de China que está controlando cada vez más fuentes de energía y materias primas esenciales para, digamos, para nuestra vida social, para nuestra sociedad, sino que es que además es una penetración quizás más agresiva por parte de Rusia a través de las compañías Wagner o incluso con sus propias fuerzas armadas. Entonces, ya no se trata solamente del terrorismo, sino de lo que está ocurriendo muy cerca de nuestras fronteras hacia el sur. Y para que la gente lo entienda, porque puede haber personas que nos estén escuchando que digan, bueno, una organización político-militar como la OTAN, me queda claro que uno de los problemas que hay en África, porque confluyen unos cuantos, es el terrorismo en el Sahel. Visualizo claramente mandar tropas allí, hacer de policía, estar pendientes un poco de todo eso. Pero el problema de la hambruna, el problema de la inmigración, de la gente que con todo el derecho del mundo, si no puede vivir en su tierra, trata de venir aquí. ¿La OTAN cómo puede actuar sobre el terreno? ¿Cómo puede ser útil para mitigar ese problema? Bueno, vamos a ver. La OTAN, en cooperación con la Unión Europea, que es la que, digamos, quizás tenga mejores, incluso, capacidades para actuar en esta parte de África, lo que hay que intentar es ir a los orígenes del problema. Los orígenes del problema es que, ¿por qué hay la inmigración? En efecto, hay hambruna, pero es que el terrorismo y la situación de violencia que viven esos países tampoco permiten un desarrollo económico adecuado. El cambio climático es un problema añadido a la realidad sobre el terreno. Y luego, además, hay que tener en cuenta que esas poblaciones sufren directamente los ataques terroristas. Es decir, que en las poblaciones civiles de Mali, de Burkina Faso, de Níger, están sufriendo día a día muertes por ataques terroristas. Evidentemente, eso hace que la lógica les lleve a decir, aquí no existe futuro. ¿Cómo no existe futuro? Porque no hay desarrollo económico, no hay empleo, y además no hay ni siquiera paz. Para que esto pueda suceder, tengo que irme a otro sitio. Lo haríamos todos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer allí? Pues, incrementar la vía, lo que es una de las tres grandes misiones que tiene definida en el concepto estratégico la Alianza Atlántica, hay que aumentar la seguridad cooperativa. Es decir, hay que ir allí y, de acuerdo con esos países, hay que darles el potenciar las capacidades, los conocimientos, para que ellos sean capaces de establecer el orden dentro de sus propios países. Es lo contrario un poco de lo que ha pasado últimamente, porque hemos manejado noticias en los últimos tiempos de que, por ejemplo, Francia, que es un país con mucho peso en el Sahel y en esa parte de África, lo que hacía era, tendía a retirarse del terreno. Bueno, eso ha sido uno de los problemas que ha ocurrido por la penetración de Rusia. En efecto, la penetración de Rusia, la influencia rusa en el nuevo gobierno de Mali, que dio el último golpe de Estado, que se puso en manos primero de Wagner y luego también de fuerzas rusas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que ha logrado, digamos, expulsar de alguna manera a Francia de allí, pues aparte de, por la situación que han vivido, pues con la retirada o la expulsión del embajador, etc. Eso es de lo que estamos hablando, eso es una muestra del peligro que hay con la penetración rusa en todos estos países. Me acaba usted de plantear una dinámica que recuerda mucho a la de la Guerra Fría. Dos países o varios que, digamos, tienen como una especie de mando de distancia y juegan con, hay que ir a ese país porque el otro está yendo antes, me tengo que adelantar. Volvemos un poco a esa dinámica de bloques. Exacto, ese es uno de los peligros que se está viendo, que existe el riesgo de volver a un mundo de bloques, pero quizás incluso peor que el anterior, porque sería un mundo de bloques más global que el que existió en la época de la Guerra Fría. Porque existe un alineamiento con otros países que no son exclusivamente lo que era la antigua Unión Soviética. O sea que ese riesgo evidentemente existe. Ahora, la penetración rusa en África no tiene nada que ver con lo que hizo en su día la Unión Soviética también en África. Era, en aquella época había, digamos, una prioridad de una expansión ideológica. Ahora se trata de algo mucho más de carácter económico. Primero, obtener influencia en el número de países es importante, eso sí que lo buscan, tener influencia, pero luego también buscan rendimientos económicos y sobre todo acceso a materias primas que son esenciales para las tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria. Entonces, ahí hay una competición también por esos productos que están, digamos, en la base de esa penetración. Muy interesante lo que nos está comentando. Para llevarlo un poco más al terreno nacional, volvemos un poco a lo que se ha probado en la cumbre de la OTAN. ¿Esto cómo afecta al ejército español? ¿Nos van a pedir, con todo esto que se habla de incrementar el presupuesto en defensa, tener más soldados, más buques, más barcos? Es decir, ¿aumentar el ejército en volumen o, teniendo el ejército que tenemos, lo que nos piden es tener más, digamos, unidades activadas? Claro. La Alianza Atlántica, bueno, es cierto que se hace un planeamiento y se definen las necesidades que tiene la Alianza, las capacidades que necesita para poder hacer frente y ejecutar los planes de operaciones, los planes de contingencia que tiene preparados para diferentes tipos de crisis, conflictos, etc. Y es cierto que asigna a los distintos países algunos de estos capacidades. Pero no se mete, digamos, no penetra directamente en lo que tiene que tener cada país. Lo que sí que dice es que tenemos que mejorar las capacidades militares que tenemos en Europa para poder reaccionar ante esas amenazas que se han identificado en el concepto estratégico. Dicho esto, lo que sí que es seguro que nos van a pedir es una mayor capacidad de reacción. Esto nos va a obligar a tener más fuerzas alistadas, no quiere decir que sean desplegadas, alistadas en España para poder reaccionar en un tiempo muy corto y con una preparación para el combate mucho más intensa que en la actualidad. Para que la gente lo entienda, ¿eso quiere decir tener más soldados en número absoluto o simplemente a los que tenemos, tenerlos más en alerta? Para que la gente lo entienda. En eso la Alianza Atlántica no se mete. Por otras causas distintas, creo que para poder hacer frente a las misiones que tenemos y con las capacidades que tenemos que tener, pero es una cuestión que en la Alianza Atlántica, insisto, no entra, creo que necesitamos más personal del que tenemos. Eso no para nosotros, pero es un análisis nacional. No tenemos duda de esto, para poder hacer frente a todas nuestras misiones. Pero lo que sí es cierto es que las capacidades que nos pidan tienen que estar alistadas para reaccionar en muy poco tiempo. Eso significa que esas unidades tienen que estar bien mantenidas, tienen que tener los niveles de repuestos adecuados, tienen que tener el personal para que puedan funcionar correctamente y tienen que tener el grado de adiestramiento para un combate de alta intensidad adecuado. Eso significa un incremento, o sea, un gasto inevitable para contener toda esa preparación. Que no lo había hasta ahora porque también hay informaciones que manejábamos en los últimos años y que nos inquietaban bastante. Se llevó a hablar incluso de que el Ejército estaba en algunos momentos hace unos años, como hemos tenido tantas crisis económicas, se han puesto una encima de otra, se han solapado, se decía que el Ejército estaba cerca incluso en algunos momentos de falta de operatividad. ¿Eso se ha superado ya? ¿Y sobre todo con este nuevo escenario queda superado ese peligro? Hemos ido mejorando la operatividad, evidentemente, pero tenemos que seguir incrementándola. Es cierto que evidentemente la operatividad hay que adaptarla al recurso económico disponible, no hay otra solución. Y claro, los años de crisis que hemos vivido han sido muy duros para la sociedad española, sin duda, y también muy duros para las Fuerzas Armadas, porque no solamente ha sido una reducción de la actividad y con consecuencia ese nivel de preparación durante aquellos años, sino que también ha habido muchos años en donde no ha habido renovación de las capacidades y todas nuestras capacidades caducan. Llega un momento que el material hay que darlo de baja porque ya no puede seguir funcionando y si no se sustituye, pues vamos perdiendo capacidades. Bueno, esto ha empezado con una serie de contratos de adquisición de nuevo armamento en los últimos tiempos, ha empezado a mejorar, pero evidentemente para llegar al nivel de ambiación que nos asigna por nuestro papel y por nuestro nivel dentro de los distintos países de la Alianza Atlántica, evidentemente necesitamos un incremento de presupuesto y una estabilidad presupuestaria que permita hacer un planeamiento de fuerzas, digamos lógico, ir con un escenario económico que permita además a la industria poder planificarse a sí misma a la hora de entregar todos esos productos a las Fuerzas Armadas. Base derrota, que hay mucha polémica también con esto, bueno, hay una parte de la izquierda que siempre tiene un sentimiento antiamericano y todo esto lo ve muy mal, y luego gente que a lo mejor no tiene sentimiento antiamericano, pero por una cuestión patriótica o lo que sea, tampoco siente mucha devoción por la idea de que vengan gente de otros países a utilizar nuestro territorio. En lo fundamental, la gente de nuestro ejército, si Estados Unidos trae dos nuevos destructores, eso principalmente lo que tiene son ventajas y cosas positivas para nosotros. Me gustaría que lo pudiera explicar. Sí, sí, yo, vamos a ver, lo que traen es un poco más de lo que ya tienen, es decir, conceptualmente no hay un cambio. Tenemos cuatro ya destructores para la defensa antimisil de Europa y ahora en vez de cuatro van a ser seis. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en esta dinámica de la que estamos hablando, de este paso adelante que ha dado Rusia con la agresión de Ucrania, se ha visto la necesidad de potenciar la propia defensa de Europa, como se está haciendo en muchos otros aspectos. Nosotros estamos cooperando con ese incremento de la defensa de Europa, pues con nuestros despliegues en Letonia, en Lituania, con los aviones, como hemos tenido en Rumanía, en Bulgaria, y también con un incremento de participación en las fuerzas navales permanentes de la OTAN. Ellos, por la parte tal, precisamente por carencia de capacidad de defensa antimisil que tiene Europa, es Estados Unidos el que nos las está proporcionando en buena parte. Este incremento de dos destructores viene a mejorar la capacidad de defensa contra ataques de misiles balísticos a cualquier país de la Alianza Atlántica, incluido nosotros. ¿Están basados en Rota? Pues sí, pero esto desde un punto de vista, ya digamos con una mirada más local, más pequeña, evidentemente también tiene muchas ventajas, porque desde el punto de vista exclusivamente militar, es su presencia, al tener allí una escuadrilla de este tipo de destructores, pues para la Armada Española tiene una cantidad de ventajas enormes, porque nos permite adiestrarnos con ellos, hacer ejercicios con ellos, mantener el nivel doctrinal. Nos obliga a jugar en su liga. Jugamos con ellos, y luego además, no solamente esto, sino desde el punto de vista técnico, hay muchos sistemas que son comunes. La propulsión de estos barcos, en efecto, tiene cuatro turbinas de gas, y nuestras fragatas que están allí, tienen dos, pero es la misma. Entonces todo esto además produce una sinergia a la hora del sostenimiento y el mantenimiento de sus buques y de los nuestros, porque otra cosa es que ellos mantienen sus buques con la industria española. Es decir, ellos no transportan aquí ese mantenimiento. Entonces, evidentemente, por ejemplo, los contratos que tengan con la industria española, como fuesen Navantia, Indra, etc., al tener dos destructores más, esa contratación tendrá que incrementarse en sus costes. Y luego, o sea que en todo este tipo de aspectos, a nivel local, supone incremento de empleo, de riqueza. La vida cotidiana de los efectivos de Estados Unidos, hacen vida allí, gastan allí, y eso es bueno para la zona. Pero luego lo importante es que es un apoyo a la defensa contra misiles balísticos de Europa, incluida España. Esa es la gran aportación que nos hacen esos dos destructores más respecto a los que ya tenemos. Se nos acaba el tiempo, le voy a dejar a mis compañeros que le hagan una pregunta a cada uno, pero hablamos de la Armada. Mi última pregunta, me voy al Ejército del Aire. Se le acaba de cambiar el nombre. Ejército del Aire y del Espacio. Hay gente que rápidamente, como somos un país así muy de la broma, rápidamente, estos que vamos a comprar naves espaciales para pilotar el... Bueno, esto en realidad es una cosa muy seria porque en el espacio, lo que está por encima de la estratosfera, lo que hay principalmente no son marcianos, sino satélites. Satélites que controlan nuestra vida de una manera crítica. Los tiros van por ahí y yo lo que quisiera saber es, para que no se quede en un nombre, simplemente ponerle un nombre más rimbombante al ministerio, sino que eso tenga una efectividad. ¿Un ministerio del espacio español, qué necesita? ¿Material informático o por dónde van los tiros de la inversión para que eso se materialice? Bueno, es muy amplio todo esto. ¿Sabe que se está creando la Agencia Espacial Española? Estamos buscando los aires también. Que aún no existía, pero se está creando ya. O sea, yo espero que el año que viene esté funcionando. Ahí se va, esa agencia se va a preocupar del espacio, digamos, en el amplio aspecto, en todos los aspectos. Pero lo que está ocurriendo es que el espacio ya se ha convertido en otra área de confrontación, otra área de conflicto. Era, evidentemente, la tierra, el mar, luego el aire y el ciberespacio es otro área de confrontación, área de, digamos, de combate, por decirlo de alguna manera, en el ciberespacio, pero también existe ya en el espacio exterior, en el espacio ultraterrestre. ¿Por qué? Pues porque es lo que ha dicho. Nuestra vida diaria de todos los ciudadanos depende de una manera crítica del despliegue satelital que hay. Y ese despliegue se puede alterar, puede haber destrucciones, puede haber una serie de actividades que pongan en peligro, digamos, la existencia o la eficacia de esos satélites y, en consecuencia, nuestra propia vida. ¿En qué se está emplando? Ya se empezó. Es decir, ya existe un centro de operaciones de vigilancia espacial, cuyo centro está ubicado en Torrejón y se utilizan radares donde se están vigilando todo lo que se mueve por el espacio, incluso por cuestiones de seguridad, pues, por ejemplo, de colisiones con basura espacial, donde podrían hacernos daño. Entonces, ya esa vigilancia ya se ha empezado en España, ya se está haciendo, ya existe un centro y una serie de personas del Ejército del Aire dedicada a esa vigilancia. Pero vemos y está viendo el mundo entero que es un espacio que hay que vigilar más y, a lo mejor, algún día tener algún tipo de posibilidad de una mejor defensa de esos satélites que tenemos nuestros, porque ahora, pues, simplemente se avisa de que puede haber una colisión, de que puede haber un problema y se mueve ese satélite para evitar esa colisión y salvarlo. O, por ejemplo, una cosa que se está haciendo en el día a día es que se avisa de las entradas. Otro riesgo que tenemos es las entradas de esa basura espacial en la atmósfera que pueden impactar en cualquier parte de nuestro territorio. Entonces, ese centro da una serie de preavisos y de probabilidades de impacto en caso de que se detecte, por la trayectoria, de que podría llegar a una zona española. Y para darle forma a todo eso, el Ministerio se va a ampliar, se le cambia el nombre, que el nombre detrás de eso hay un cambio de concepto muy profundo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero quisiera que Fernando Jauregui le hiciera una pregunta, el Presidente General. ¿Qué tal, Almirante? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Mire usted, hemos hablado, por cierto, le estoy hablando, desde la probable futura sede de la Agencia Espacial, aquí en Tres Cantos, no creo. Ah, Tres Cantos. No creo que hablo de cualquier lado. Hemos hablado bastante en esta conversación también de África. Hoy es un día que se va a hablar mucho de África en IFEMA. Es una pregunta que seguramente, la que le voy a hacer yo, que seguramente le harán al Presidente del Gobierno cuando comparezca hacia la una de la tarde hoy para, en fin, una rueda de prensa. Yo creo, fíjese, que el gran ausente de esta cumbre ni siquiera es miembro de la Alianza Atlántica y se llama Mohamed VI, porque es la figura estratégica de primer orden en el futuro con todo esto que va a ocurrir. El gran debate que tenemos los periodistas españoles, por supuesto en el extranjero no existen los periodistas extranjeros, eso no existe para ellos, es hasta qué punto Ceuta y Merilla quedan protegidos, protegidas, bajo el paraguas de la Alianza, bajo el paraguas atlántico. ¿Usted, el comunicado este final que sale, qué deduce? ¿Estamos específicamente protegidos? ¿No estamos? Vamos a ver, yo creo que esta pregunta ya se ha contestado muchas veces estos días. El concepto estratégico que es el documento que se ha aprobado hoy es, como su propio nombre indica, es algo conceptual. Es decir, no entra en detalles de aplicación, pero deja muy claro que se defiende, y además lo dice, se defiende el territorio de la Alianza Atlántica, y luego especifica que se defiende, además utiliza la palabra inch, es decir, cada pulgada de la integridad territorial de los países que forman la Alianza Atlántica. Eso está contenido en el concepto estratégico que se aprobó ayer. A partir de ahí, habrá que estudiar las situaciones. El artículo 5, en cualquier caso, sea Ceuta y Merilla que estamos hablando o sea Zaragoza, esto luego hace falta una decisión política de cómo actuar ante ese ataque que se tendría que haber producido en el ámbito del Consejo Atlántico Norte. O sea, no hay más que leer el tratado de Washington y explica perfectamente cómo se actúa en este lado. Bueno, yo entiendo que, en efecto, esta especificidad en el concepto estratégico aprobado por la Alianza Atlántica de defender cada pulgada del territorio le da una cobertura, bueno, que llegado el caso y dependiendo de las condiciones, el Consejo Atlántico podría determinar cómo actuar en apoyo de España en ese hipotético ataque, que, bueno, estamos hablando de hipótesis sobre hipótesis, ¿no? Esa es la... Pues queda claro, es un poco también la teoría del gobierno que con lo que había es suficiente y tampoco hay que meter más cuñas en el texto. Se nos acaba el tiempo, vamos mal de tiempo, pero ha sido un verdadero placer poder hablar con Teodoro Esteban López Calderón, almirante general y jefe del Estado Mayor de la Defensa. A través de usted le queremos mostrar todo nuestro cariño y admiración a los hombres y mujeres que forman parte de los ejércitos de España y ojalá la próxima vez que hablemos sea para hablar de un mundo más tranquilo y en el que el ejército tenga lo necesario para funcionar sin tener que sufrir demasiado y que no se incremente el presupuesto porque haya demasiado lío, simplemente que haya buena mar y que la cosa vaya tranquila. Muchísimas gracias. Un abrazo, que vaya bien. Son las 9.33, una hora menos en Canarias. Escuchas Herrera en COPE. El programa...